Nosotros en el marco de la diplomatura en residuos sólidos que estamos dictando a distancia en la Universidad Católica de Cuyo, planteamos una serie de charlas con distintos especialistas. La primera fue con integrantes de cooperativas de trabajo que se dedican al reciclar de residuos. La segunda fue con especialistas en residuos sólidos de Brasil, dando un panorama a los residuos sólidos en el país vecino. Y la tercera la estamos planteando con el ingeniero Manuel Mateo, que es director de residuos sólidos de Economía Circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Un poco lo que va a comentar en la charla de esta tarde, que después te comparto el link para desistir a sumarse, porque la semana de más de los participantes de la diplomatura va a estar abierta al público. va a tratarse de los lineamientos de políticas públicas que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación en cuanto a los residuos sólidos urbanos. Un poco comentar qué proyectos está ejecutando Ambiente y Nación en las distintas provincias. La idea después, bueno, distintas provincias y después, si es posible, bajar hacia los municipios. En realidad sí, ellos trabajan con la provincia de hecho, y es bueno, a través de la provincia a los municipios. Por ejemplo, te cuento, en agosto de este año, en el 5 de agosto, se abrió la licitación para un relleno sanitario en Formosa Capital y uno en Las Lomitas. Y ponen puesta en marcha del relleno que ya estaba construido en Piranés. El mes pasado, en septiembre, se llama licitación para los rellenos sanitarios en Paraná. Hay un proyecto con financiamiento de tres rellenos sanitarios en Paraná. Después, en mayo de este año, se anunció la regionalización de los residuos en Las Riojas. Está avanzando bastante el tema de lo que es la regionalización y el tema de la construcción de un relleno sanitario en Gran Mendoza. En Gran Mendoza, actualmente, no tiene relleno sanitario en la provincia, tiene solamente San Rafael. San Rafael tiene un relleno sanitario. Pero en Gran Mendoza, donde van Mendoza Capital y los departamentos vecinos, van a la zona del Borgollón, en Las Heras, y van a ácido abierto. Así que un poco eso está avanzado también con la licitación del virus. Diego, es difícil, digamos, que los municipios o comunas puedan recibir esta posibilidad de poder adherirse, por lo menos a este tratamiento de residuos sólidos, como para sacar los sopasurales abiertos. Y en esto, bueno, hay algunos proyectos también para pequeños municipios, también ver con las posibilidades de lo que ya está trabajando la provincia. La provincia de Córdoba es una de las pioneras en lo que es regionalización a través de la dictada de la ley de comunidades regionales. Un de los apartados del tema, bueno, entonces los residuos, Córdoba lo que trató de hacer es regionalizar los residuos a través de las comunidades regionales. Bueno, ¿a quién estaría dentro de la comunidad regional que llevaría a moldes? O sea, le diría a eso, igual que otra de las cosas que está haciendo la acción es tratar de dar un impulso junto con la provincia al tanto. Están viendo la posibilidad de volver a reactivar la comunidad regional, el relleno sanitario que va a estar instalado en Berlín, con la planta de Berlín. Están viendo de poner vuelo en funcionamiento la planta de Río Tercero, la comunidad de Río Tercero, que en este momento está pagada por el tema del COVID. Con el presidente común, el presidente de la comunidad regional, el intendente de Tancacha. Están viendo de ponerlo en marcha, le iban a poner en agosto, bueno, ahora se dilató. Están viendo de volver a... hay un... hay una planta de residuos que tienen que poner en marcha en la zona de Ancenusa, que es la del departamento de San Justo, que también... Ahora hubo anuncios en Villa María, de Nación y Provincia, para lo que es una regeneración en Villa María, volver a equipar el enterramiento y la planta de Río de Villa María y hacerlos regionales. Diego... Hay varios proyectos. Hay varios proyectos en marcha, sí. Exactamente. Una última pregunta tiene que ver con, bueno, María Pilar, que es tu hermana y que el otro día pusimos nosotros, ella está en Brasil y está dando distintas cátedras y charlas. La verdad, qué interesante el trabajo que ella también está llevando a cabo a través del medioambiente. Sí, ella se fue hace 10 años con una beca para hacer la maestría en el que llega a ambientar y después hizo el doctorado en lo que es remediación en sitios contaminados. Ella, y actualmente está con una... con varias cátedras y trabajo en laboratorio full-time en la Universidad de Santa Catarina, del estado de Santa Catarina, Brasil, en Ipilama. Está trabajando en investigaciones de lo que es remediación. La tesis doctoral de ella fue lo que es la remediación de sitios contaminados con DDT aplicando hongos a través de hongos.